Bueno, empezamos a desarrollar los temas que hemos planteado al inicio de 8Magazine y comenzamos con una cita que tiene muchos ingredientes en la de deporte, la solidaridad y también la información y la sensibilización. Todo eso se reúne en una cita que se va a celebrar el próximo domingo, día 9 de junio, por la mañana, a las 11 y media. Se trata de una bicicletada solidaria de la que son protagonistas nuestras siguientes invitadas. Iba a decir que organiza, pero no sé si lo hace ella sola o en colaboración con Ada Zebur, pero teniendo en cuenta la energía que despliega en cada proyecto que desarrolla Inés Sancho, Princess Bikes, podría hacerlo también sola. Inés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pero no lo hace sola. Este es un proyecto que has impulsado, pero que realizas en colaboración con Ada Zebur, desde luego. Efectivamente, se lo propusimos a Ada Zebur. Me parecía que era una buena idea, ahora que está tan de moda la bici, que mejor que hacer algún evento en bicicleta, sobre todo para asociación de daños cerebrales, porque creo que era necesario darle visibilidad, sobre todo. Estamos acostumbrados a ciertas asociaciones ya que tienen una proyección ya muy amplia. En cambio, Ada Zebur muy poca gente la conocía y entonces nos pareció interesante hacer esa parte lúdica. Pues eso es lo que va a ocurrir el domingo. ¿Y cómo se recibió esa idea desde Ada Zebur? Nos acompaña esta noche Rosa Herrero, que es la presidenta de Ada Zebur. ¿Cómo recibisteis esa idea, Rosa? Encantados de visibilizar y darnos a conocer a la sociedad y encima dieron una mano muy amigable. Una suerte loca. Bueno, pues el domingo lo que va a ocurrir es que se va a celebrar una bicicletada. Pero Inés, esto no es una cita competitiva, ni tampoco es solo para la gente que participe en bicicleta. Ahora, es un recorrido de unos 8 kilómetros más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Desde dónde hasta dónde? Sí, la concentración sería en el Museo de la Evolución y a las 11 y media salimos hacia Fuente del Prior. Hacemos un descanso de un pequeño aperitivo y a la vuelta ya en el museo va a haber mucho más reparto de regalos. También vamos a tener una sesión de Zumba, que va a ser por María Ángeles, que todo el mundo la conoce. Y lo vamos a pasar muy bien, la verdad. Desde luego que sí. Inés, esta es una bicicleta, pero como decía hace un momento, puede participar personas en bicicleta. Pero hay muchos miembros, me comentaba Rosa hace un momento, de la asociación, que no pueden participar con la bici. Algunos pueden ir caminando. Y si no pueden participar de ninguna de las maneras, o no pueden o van a estar afuera, sí pueden colaborar. Rosa, ¿de qué manera? Sí, pueden colaborar. Pueden colaborar. Con el dorsal cero, ¿no? Con el dorsal cero. Eso es. Haciendo su aportación económica. Económica, porque realmente se trata de esas dos cosas. O sea, una visibilización y una recaudación económica para apoyar a Dacebur y todas nuestras terapias. Nosotros desde 8 Magazine nos vamos a sumar también a esa visibilización a través de esta entrevista. Así que para todas las personas que no conozcan la asociación, pero sobre todo, Rosa, no conozcan qué es el daño cerebral adquirido. Las personas que lo padecen lo conocen bien, pero como me contabais hace un momento, la sociedad en general está un poco confundida, ¿no? Cuéntanos, ¿qué trabajo desarrolláis y qué les ocurre a las personas que forman parte de vuestra asociación? La asociación se crevió en el año 2006 porque vimos que las personas que sufren daño cerebral salían del hospital sin ninguna ayuda de ningún tipo. Y un grupo de familias se unió para cubrir ese ámbito que estaban desamparados totalmente. Se trata de personas que han tenido un problema, se llama daño cerebral adquirido, porque es una lesión que sobreviene de manera repentina. De manera súbita. Eso es, por diferentes causas, ¿verdad, Rosa? Sí, la primera causa actualmente es el ictus. Y posterior, la segunda causa, los traumatismos cronencefálicos, que puede ser de cualquier tipo. Una caída, aprovechando la bicicleta, nos viene fenomenal que Inés haya acordado de nosotros porque hacemos un tándem precioso. Colaborando. El uso del casco, un golpe, o sea, es que de ahí vienen muchísimos traumatismos cronencefálicos. Y la gente lo sabe, pero no somos conscientes, como que le va a pasar siempre a otro. Pero pasa, pero pasa. Inés, por eso has traído hoy un casco, ¿verdad? Ahora nos cuenta Rosa, pero vamos a aprovechar que Inés ha traído el casco porque... El casco que me salvó la vida. El que te salvó la vida a ti. Bueno, no, hoy no me voy a extender. No, cuéntanos esa historia. Bueno, sobre todo lo que quería contar es que desde Burgos con Bici, la asociación que todo el mundo conoce, estamos dando clases en los institutos a primero de la ESO para transmitirles la importancia del uso del casco, de la seguridad y de la educación vial, sobre todo, porque la bici ha venido para quedarse en Burgos. O sea, en los últimos años ya estáis viendo cómo está creciendo. Entonces falta esa parte de convivencia entre el vehículo, la bici y el peatón. Y bueno, ahí estamos Burgos con Bici apoyando y dando muchísima información. ¿Y por qué lo del casco hoy? Pues evidentemente el uso del casco es fundamental. Es obligatorio hasta los 16 años. Hay muchos niños que no lo llevan y estamos ahí encima de ellos. Pues porque una caída en la bici que parece tan tonta, pues el casco te puede salvar la vida. ¿A ti qué te pasó, Inés? Cuéntanos esa historia que me ha dejado enseñar. Ay, no sé yo, es muy larga. Sí, no, que tú nos la resumes bien. ¿Tuviste una caída seria? Sí, la verdad que sí. Y no había nadie en la calle, en la calle Vitoria. Me salvó la vida. Yo desde ese día, habitualmente la uso casi siempre. Pero, claro, en invierno, de noche a tres bajo cero y de madrugada que iba a un evento, a unos desayunos de empresarios, tenía un compromiso. Y la verdad que estaba sola en la calle Vitoria y noté como con el frío se me nublaron las gafas. Traté de subirme a la acera y no la vi. Al nublarse las gafas, la niebla, el frío y todo, pues nada. Me caí y solo noté el crack del casco. Y además es que se oyó por toda la calle Vitoria y no había absolutamente nadie. Claro, me levanté, cogí la bicicleta, no sé de qué forma, y fui directamente a los desayunos donde tenía que estar. Pero bueno, contándolo porque es que fue terrible, la verdad. Claro, y si no hubieses llevado el casco, pues ahora estaríamos contando otra historia. Efectivamente. Mucho más dramática. Rosa, tú te referías a situaciones tan cotidianas como esas, ¿no? Pero que pueden tener consecuencias muy graves. Sí, además que siempre le pasa a otro. Y mira, directamente a Inés lo ha pasado. O sea, es que en cada casa, siempre que hablamos, un entus o un traumatismo craniocefálico, nos encontramos en todos los casos, siempre. Nos decías hace un momento, Rosa, que con esta bicicletada pretendéis, primero, sensibilizar, informar sobre el trabajo de la asociación, también sobre la situación de las personas afectadas, pero también recaudar fondos. ¿Os habéis marcado algún objetivo en ese sentido y cuáles son las principales necesidades que tenéis vosotros en ADACEBUR y que pretendéis cubrir de alguna manera con los fondos que recaudéis? Nosotros nos sobrevivimos gracias a las subvenciones públicas y aportaciones privadas. Y muchas actuaciones como esta nos vienen fenomenal porque tenemos talleres que son todos muy especializados para personas neurológicas. Fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, hidroterapia, ahora hemos incorporado huerta, tenemos un taller de huerta y muchos talleres de ocio inclusivos dentro de la sociedad para no estar siempre dentro del Graciliano Urbaneja, que es nuestra sede, vivir como el resto, o sea, una adaptación al resto de la sociedad. Y para eso necesitáis... Y para eso necesitamos recursos económicos porque para todo esto no llega. Todos nuestros profesionales son especializados. Un psicólogo, bien, cubre todas las necesidades de la sociedad, pero es que necesitamos un psicólogo especializado, un neuropsicólogo. Un fisioterapeuta nos pasa lo mismo. No es lo mismo un fisioterapeuta que cubre todos los ámbitos que un fisioterapeuta adaptado al daño cerebral. Son patologías muy específicas que necesitan profesionales muy centrados en ello. Bueno, y la donación en esta ocasión es accesible a cualquiera, la habéis fijado en 3 euros para quienes participen. Para que participen el dorsal o el dorsal cero para quien no pueda ir. Estupendo. Pues yo creo que 3 euros no supone ningún esfuerzo y a vosotros os interesa mucho que muchas personas colaboren. Inés, Rosa, gracias a las dos por habernos acompañado. Esperamos que esta bicicleta solidaria sea un éxito, que recaudéis más del dinero que necesitáis y que haya más ediciones y que volváis a visitarnos cuando queráis. ¿Os parece? Desde luego. Pues muchísimas gracias. A vosotras. Sí, sí, por ver todo. Que tengáis un buen día el domingo. Luego vamos a ver el tiempo, me fijaré también porque ahí es importante para que acudan mucha gente en la meteorología. Pero yo creo que va a ser bastante bueno. Gracias a las dos. Nosotros en 8 Magazine nos ocupamos ahora de la información del día y lo hacemos en formato exprés.